El chamaco creció, entre sombras negras se perdió El problema comenzó cuando el dinero conoció Se envolvió en business callejero sin salida Apostando todo y encomendado por el de arriba La culpa no fue de él Creciendo entre el peligro, delincuentes y conflictos Así le tocó a él, él Así le tocó a él, él La culpa no fue de él Nunca tuvo un consejo, la calle fue su consuelo Así le tocó a él, él Así le tocó a él, él, él Así le tocó crecer, a su corta edad empieza a ver La escasez en casa y no lo puede entender Se puede perder en el entorno que lo rodea Inocencia perdida, realidad que lo golpea al que sea Enfrenta, ha perdido el miedo a su corta edad Tuvo que emprender el vuelo Hay muchos sueños, muchas metas que quiere cumplir Pero él sabe que para ganar primero hay que sufrir La necesidad lo empieza a confundir La obsesión por ser grande lo empieza a convertir En un gangsta, callejero que lo apuesta a todo En boca de varios y anda su apodo No es fácil de manipular Nadie le aconseja que camino tomar En business ilícito se empieza a generar Viene al tiro, 24-7 le puede tocar Debe actuar a sangre fría y siempre apostar El respeto es la clave, se lo tiene que ganar Ronda el mal, pero se fleta y eso le da igual La moneda está en el aire, alguien la tiene que pagar La culpa no fue de él Creciendo entre el peligro, delincuentes y conflictos Así le tocó a él, él Así le tocó a él, él La culpa no fue de él Nunca tuvo un consejo, la calle fue su consuelo Así le tocó a él, él Así le tocó a él, él Se acogó de ya no tener nada Aquí ninguna cosa es regalada Hasta el chamaco más pequeño se acopla con la manada Las vecinas ya rumoran y señalan a la mala Un día de esto les van a venir lloviendo balas Vendiendo crack en la esquina y forjando porros No pasan de los 20 años, todavía son morros La vida los hizo fríos, viviendo en el caserío Con la palabra en la mente del mundo es mío Andando en busca del queso, maleando pa' hacer un peso Lo está esperando la tumba, si no el ser eso Así es la vida afuera, pensando en hacer feria Pero home aquí en la calle, la cosa es seria Mirando para arriba, comenzando desde abajo Las mañas que aprendió le consiguieron más relajo Bajo las incencias de una hierba conocida Su palabra, sus huevos son su única salida Vida de maleante, pensamiento de cabrón Muchas cosas puedes, pero nunca ser soplón Anda con cuidado, solo lo protege un cuete Disfruta ser el malo, de su mierda no se mete Pum pum, suena el boom, el malandro siga aún Sueña con más feria la bandola por Cancún No se arrepiente de todo lo que ha pasado Es solo la suerte que a este vato le ha tocado Así le tocó crecer Así le tocó carnal, la mala vida Pensamiento de cabrón La culpa no fue de él Nunca tuvo un consejo, la calle fue su consuelo Así le tocó a él Así le tocó a él Él, él, es el pinche demoniaco Es el maldito tapal Sucio que desde la frase suelta Donde el respeto pesa pa Yo, es el FG One El Junte FK en el beat El que la fame FK en el ritmo El Junte FG One Las Ménagre